dura réplica de pajardo a petro por ministro de educación es candidato a la presidencia de colombia aseguró que daniel rojas nuevo titular de la cartera de educación es un atarván la pelea entre el presidente gustavo petro y el escandidato a la casa de nariño sergio pajardo por el reciente nombramiento de daniel rojas como ministro de educación continúa ayer pajardo dio una dura respuesta al jefe estado que a través de su cuenta de red social x defendió al sustituto de aurora vergara de las calificaciones hechas dos días atrás por el mismo ex gobernador de kioquia como se sabe la polémica inició el miércoles cuando el escandidato presidencial aseguró que rojas es una tarván ustedes han visto la forma como trata como se expresa como escribe las agresiones los insultos con la gente dijo también manifestó que es un fanático la político es del círculo del presidente petro entonces se comporta como un fanático en el mundo de la polarización pero además indicó que para rematar no sabe nada del sistema educativo de colombia no es un tema de clasismo es una parte de respeto que no tenga ni idea de la educación la respuesta del mandatario nos hizo esperar tildando injustas las palabras del también es alcalde de medellín es absolutamente injusta la crítica de sergio a daniel encarcelado en las formas estéticas nunca se fija en la definición del contenido no es lo mismo enseñar a la niñez y a la juventud como trasladar la propiedad de las mafias al campesinado pobre que como quitarle la propiedad del campesinado pobre para dejar las manos de las mafias señaló petro agregó en estas dos enseñanzas está la diferencia de la paz y la justicia y de la violencia y la injusticia prefiere un profesor que enseñe lo primero y daniel lo ha hecho de manera magnífica y fulgra que los políticos que enseñan lo segundo sergio parece preferir lo contrario en sus alianzas la peor grosería está en quienes expropiaron al campesinado y lo ha masacrado prefiero al profesor que dice palabras groseras al político que ha cometido la peor grosería con los colombianos condenados a la violencia pero ayer fajardo volvió al ataque contestó lo dicho por el mandatario nacional presidente el problema no es de forma ni estética es de sustancia su reacción precisamente muestra que hizo un pésimo nombramiento y ahora acude a su estrategia siempre agredir engañar y confundir al final del día lo cierto es que el nuevo ministro avergüenza el mundo de la educación duela a quien le duela las tigüe